Y aquí Riusplay en un nuevo gameplay de Minecraft No, de Minecraft no estamos en mini wall Estamos en mini wall Y estamos en unos lucky blocks aquí en mini wall Super increíbles, en una carrera super guapa Que ya vais a ver que está super guay Y estamos con el señor Es un super lucky block Pero Rius No, Víctor Me he tropezado, me he tropezado Estamos con el señor Invictus, el señor Shashimocho Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, 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 hola Pues nada, vamos a hacer una carrera hoy, chicos Y al final del todo tenemos una gran pelea Como ya sabéis que siempre hacemos en los lucky's ¿Vale? ¿Qué os parece bien? ¿Correcto? Me voy a atar a cuerpo a cuerpo ¿Cuerpo a cuerpo o espada a espada? Lo que vosotros veáis Yo tengo un pozo, puede ser apoyazos Sí, sí, apoyazos Venga, vale, pues empezamos la carrera en 3 2 1 ¡Empieza ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, vale! ¡Madre! ¿Qué me ha salido? ¡Oh, no! ¡Espada de diamante! ¡Espada de diamante, chaval! ¡Espada de diamante! ¡Mira, pura quebavera! ¡Una quebavera! ¡Guarda! ¡Ayuda! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! ¡Que me venenan! ¡Me ha salido un bloque de diamantes! ¿Qué me ha salido? ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Guarda de ríos! Tened cuidado que explota esto, ¿eh? Sí, sí, a mí no me tocó nada de diamante, che Oye, pero la orden, que si no, no me entero de que os toca ¿Qué es eso? ¡No, se está frotando! 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 ¿Dónde va? ¡Víctor! ¡No, casi no! ¡Me caí yo también, no sé por qué! ¡Ahí te acompaño! Venga, vale, ve a Víctor, va, ir abriendo, ir abriendo que yo vea lo que os toca Venga, vamos, Víctor, dale ¡Vale, me toca, me toca! ¡Ojo! ¿Eso qué es? ¡Vaya caca! ¿Qué es? ¡Estoy haciendo mi casa! Pero que no hay que hacer una casa, no hay que enchular ninguna casa hoy ¡Ah! ¿Qué tocó, qué tocó? ¡Una bola me tocó! ¡Oh, oh, una piloneta! ¡Chucos! ¡No, qué ha pasado! ¡No, Víctor! ¡Pero crúzala! ¡Cruzalo, tonto! ¡No, que te vas a ir ya no vas a poder cruzarte! ¡No, yo quiero atrás, yo quiero atrás! ¡Que me quemo! ¡Pero crúzalo! ¿Cómo está eso? Tenías que cruzarlo antes de que se caiera la lava ¡Pero, pero hago un puente! ¡Hago un puente, hago un puente! ¡Enchúlame el puente! ¡Canta la canción de enchular! ¡Cuidado, Víctor, que te quiero! ¡Bueno, que no puedo hacer nada! ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¡Oh, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, qué máquina! ¡Come, come! ¡Me encontré una piruleta! ¡Yo quiero piruleta, me encantan las piruletas! ¡Aquí la tengo, mira! ¡Qué bonita que está! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Víctor! ¡Mira, yo también tengo una! ¡¿Cómo te la tiro? ¡La rabalié! ¡Lol! ¡Es que no es una piruleta, mira! ¡¿Qué haces?! ¡Ah, dispara! ¡Ay, no las tengo más! ¿Es que es un arma esto en vez de una piruleta? ¡No lo entiendo! ¿Qué sé? ¿Es la piruleta explosiva? Es la piruleta explosiva. ¡Venga, vamos a seguir avanzando! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, matadlo! ¡Adiós! A mí también me ha salido lava. Pues mira, tío, tengo un truco. ¿Qué? ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pues vaya truco de caca! ¡Vaya truco de caca! No me gusta a mí ese truco, ¿eh? ¡No le quiero decir nada! ¡Pero me parece que voy a ganar! ¡Va, Víctor, avanza, 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 Víctor! A ver... ¡Una antorcha! ¡Uy, qué suerte! ¡Uy, qué suerte una antorcha! ¡Oh, cuidado, rayos! ¡Madre! ¿Qué me ha pasado? ¡Es como si estuviera en la cárcel! ¡Ayúdame, Víctor! ¡No puedo salir de la cárcel! ¡Ayúdame! ¡Tenés que poner el código para salir! ¡Ayúdame, Víctor! ¡Gírate, anda, gírate! ¡Es para acá! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Es para este lado! ¡Vale, vale! ¡Eh, ahí, ahí! ¡Oh, uno! ¡No me ha salido nada! ¡Víctor! ¡Una bola! ¡Una pelota! ¡Una pelotita! ¡Mirad! ¡Uh! ¡Pásala, pásala, pásala aquí! ¡Ahí va! ¡Uno, dos y tres! ¡Mirad lo que tengo en la mano! ¡Me he parado arriba! ¡No! ¡Mirad lo que tiene! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Un arma no! ¡No, no, no! ¡Un arma no! ¡Yo también quiero algo de eso! ¿Cómo que hay que hacer un parkour ahora? ¡Una pelota negra, mira! ¡A verla, a verla! ¡Dispara! ¡No dispara! ¡Es una pelota negra! ¡No es una pelota! ¡Es una sartén! ¡Es una sartén! ¡Cocinar! ¿En serio? ¡Claro, es una sartén! ¡Es verdad! ¡Para que cocine! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Mirad qué es eso! ¡Uy, no! ¡Esplota, explota! ¡Cuidado, Rius! ¡Que explota! ¡Se va, se va! ¡Adiós, globito! ¡Lava, lava, lava! ¡Lava! ¡No, no! ¡Lava! ¡Corre, corre, Víctor! ¡Víctor! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Ehm! Yo no digo nada y lo digo todo ¿Qué? ¡Mirad lo que tengo! ¡Oh! ¡Porque te salen todas las cosas chetadas a ti! ¡Me está saliendo todo lo bueno a mí! ¡No! ¡Adiós, Rius! Vale. ¡Joder! ¡Sí, tío! ¡Ey! ¿Qué voy, eh? ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, pues no nos emocionemos no nos emocionemos porque aún queda un montón ¡No! ¡Estoy encarcelado! ¿Qué? ¡Oh! ¡Víctor está encarcelado! ¡Víctor! ¡Joder, macho, tío! ¡Que me he vuelto a caer! ¡Vale, ya estoy aquí! ¡Por fin! ¡Casi eso! ¡Mira que he descubierto! ¡Casi lo he hecho! ¡No! ¡Uy, sí! Al Rius le toca todo lo bueno ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Mira, mira, mira que he descubierto Rius! ¡Mira! ¿Qué has descubierto? Aunque sean barrotes de prisión no puedes pasar ¡Pero te hace daño! ¡Ah! ¿Pasas por el costadito? ¡No! ¡No te hace daño! ¿Que sí te hace daño? ¿Te está haciendo daño? ¡No! ¡Te estás muriendo! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Mira todas las calaveras! Rius Esto ya es por honor, eh Esto ya es por honor Ahí voy Venga, va Que llego Llego, llego Eso, claro Pero que te puedes hacer hasta un camino ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy empaprotao! ¿Que me puedo hacer un qué? ¡Hola! ¡Me han salido unas botas! ¡Es verdad que me puedo hacer un camino que tengo bloques! ¡Claro! No tenía que hacer el parkour ¡Eh! 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 ¡Que Vitor me ha adelantado! ¡Ay! ¡Me has pillado! ¡Qué tramposo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Afuera, bicho! ¡Fuera! ¡Alejate de mí! ¡Ahí está! ¡Hombre malo! ¡Lo que me ha tocado! ¿Quién te ha tocado? ¡Lo que me ha tocado! ¿Quién te ha tocado? ¡Isla! ¡Oh, lo que debes ser loco! ¿No quieres probarlo? ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Víctor! ¡Víctor, súbete a la palanca esa! ¡Súbete! ¿Qué palanca? Ahí, ahí, súbete que quiero ver cómo vuelas No puedo subir Súbete en la catapulta primero ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Hala! ¡Ah, te dispara eso! ¡Ahí está aquí arriba! ¡Ahí está aquí arriba! ¡Ahí estamos! ¡Cheekpoint! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Catapulta, catapulta! ¡Que no es una catapulta! ¡Mira, dale, dale! ¡No! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¿Para qué andes por encima? ¡Oh, no, no! ¡La cuerda floja! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Que os gano! ¡Que os gano! ¡Que os gano! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo! ¡No, nada! ¡No! ¡No! ¡Toma, Víctor! ¡Es peor del noob! ¡Necesito comida! ¡Oh, cuidado! ¡Madre mía, las granadas! ¡Esto es a 10 de vida! ¿A 10 de vida estás? ¡He ganado! ¡Que he ganado yo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Aún no has llegado, Víctor! ¡Aún no has llegado! ¡Que sí que he ganado, creo! ¡Que no, que no! ¡Que tenéis que bajar por abajo! ¡Qué malo! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Hola, Víctor! ¡Hola! ¡Hola, Río! ¡Hola! ¡Hoy que estar con el dedo! ¡Pera, espera, 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 espera! ¡No, no, no! ¡No empecé, no empecé! ¡No empecé! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vale, chicos! ¡Vamos a hacer el PVP a 3 muertes! ¿Qué os parece? O sea, que si mueres 3 veces, ¿ya he perdido? Si mueres 3 veces, ya no puedes pelear más. Tienes que quedar en tu chico, en quietecito. ¿Vale? ¿Sabéis contar bien? ¿Cómo? ¿Sabéis contar bien? ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Aún no valía! Eh, Víctor, tú sabes contar bien por su cuenta que te van a morir ya. ¡Eso es lo que yo te quería decir a ti! ¡Toma cuenta, cuenta! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No, cuidado! ¡No! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Vale, Víctor! ¡A por Casimocho! ¡Víctor, a por Casimocho! ¡No, no, no! ¡Víctor, a por Casimocho! ¡A por Casimocho! ¡Muere, muere! ¡Ahí estamos bien! ¡Va a por Casimocho y luego tú y yo! ¡No! ¡Cuidado que sí! ¡Ahora te doyamos! ¡Virá! ¡Disparo, disparo en la cabeza! ¿Qué arma tiene ese tío? ¿Qué arma tiene ese tío? ¡Qué pesado! ¡Tiene la arma más chetada de mini-world! ¡Guarda, que me dispara! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Pero cómo resiste! ¡Vale, ahí estamos! ¡Ya ha muerto dos veces! ¡Ha muerto dos veces! ¡Vale, vale! ¡Pero pobre Casimocho! ¡No, rompí mi palacio! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Guárdate la bomba! ¡No, rompí mi palacio! ¡No, rompí mi palacio! ¿Te ha puesto qué? ¡Escapadme! ¡Hala! ¡No, rompí mi palacio! ¡No, rompí mi palacio! ¡Mirad, mirad! ¡Podéis entrar, entrad aquí! ¿Qué? ¡A ver la casa! ¿Pero por qué me rompí? ¡No, rompí mi palacio! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No se atrapó! ¡No! ¡Casimocho ya ha muerto! ¡Casimocho ya ha muerto! ¿Y tú no has muerto ninguna gana? Yo dos veces. Me queda una vida solo. A mí me quedan tres vidas. ¿Que te quedan tres vidas? Sí. Vale, vamos a hacer un... Ven, ven. Es que soy espartano. Vale, Casimocho, Casimocho, tienes que quedarte aquí. Tienes que quedarte ya en tu spam point. ¡Vigila al cerdo! ¡La batalla! ¡Eh, una piruleta! ¡Una piruleta! ¡Sí, tómala! ¡No quiero piruleta! Si querés te puedo ayudar a dispararle. ¡Uno! ¡Una muerte! Vale, ven, ven, tengo otra piruleta. ¡Va a morir por goloso! ¡Toma! ¡Dos! Oye, 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 oye. ¿Que me mata? ¿Que me mata? Vale, oye. Víctor, víctor. A ver, a ver. No vale, eh. ¡Muere Rius! ¡Sí! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡No, no, no! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Ah, vale! ¿Estoy vivo? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Muere Rius! ¡No, no, no! ¡Muere Rius! ¡No, ¿cómo que muere? ¡Casado! ¡Sí, ahora sí! ¡Ahora se ha muerto! ¡Ahora se ha muerto! ¡Ahora se ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡He ganado! ¡Oye! ¡No, no! ¡He ganado! ¡Y a Noval que perdía más rápido! ¿Ah, sí? ¡Ha ganado Casimocho! ¡Oye! ¡No! ¡Cómo va a ganar Casimocho si ha muerto el primero! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!